Música No hay local, elijen Seguirla Suave, cancha saque Cancha ¿Canchas? ¿Se quedan aquí? Sáquenos ustedes Hidratamos Va a ser 35 Hidratamos Ya de plano Ya me comenten Ya está, éxito Dale Ya está, éxito No lo dejen, no lo dejen ¡Fuera, fuera! ¡Salvo! ¡Los regales, Adrián! ¡Los regales, chaparra! ¡Los regales, chaparra! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Los regales, chaparra! ¡No lo dejes! Oye, ¡amudia! ¡Oye! Ya lo cancemos, eh. ¡Pierre, aquí! ¡Juego! 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 floreta para, espera gracias esto! ¡No! ¡No es fuego! ¡No a TiPax es ¡Márcalo! Igual! Voy voy ¡Este wieder, espérame! Permíteme Axel Axel, venimos ¡Por favor! AXel AXEL Haz tu chamba Axel Dale ¿Qué vas a hacer así de aquí? Al de lentes, al de lentes, hermano. Que lo tire yo atrás. Si no voy a estar seguro, estando detrás de mí, le voy a hacer algo. No, señor. No lo reinicio. Vale, Axel, dale. Restíralo, por favor. No lo reinicio, estoy de espalda. Yo estoy haciendo mi trabajo, señor. No, no quiero su trabajo que usted está haciendo mal. Dime bien, dime bien. Dale, dale vos. ¿Verdad si lo queréis? No, señor. Axel, Axel, ven. Estamos tranquilos, güey. Cualquier situación, que no esté seguro, me vende. Calma, vamos ahí, la pago, güey. No, no va a haber, la voy a acabar. Ya está. Dale, Milton. Dale, güey. Dale, 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 dale. Sin falta. ¡Falta, falta, falta! Sí, déjala, Axel, vamos subiendo. ¡Rotando! ¡Rotando! ¡Mirístame lo suelto! ¡Gol! 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 Cuidado Mario Cuidado Mario ¡Aplausos! ¡Aplausos!